25 de marzo se inicia los vencimientos de la declaración de renta anual 2021 que están obligados las personas naturales y empresas a hacer sus declaraciones anuales de las operaciones que han realizado en 2021 una de las obligaciones tributarias más importantes del año es la renta anual cuya declaración se presenta en marzo de todos los años los especialistas recomiendan cumplir con este cometido para evitar contingencias o multas bueno para las empresas que no presentan en el vencimiento que corre a partir de hoy día hasta el 8 de abril se hacen acreedores a una multa y la multa es de una u it para las empresas que están en mi paper régimen general y él también tiene una en una gradualidad que es el 90% si se presenta voluntariamente no es importante que todos los colegas que son los que llevan realmente la contabilidad de las empresas presenten las declaraciones juradas de las de sus empleadores y sus empresas que asesoran por el periodo 2021 el estado espera recaudar más que el año anterior según las proyecciones esto tiene un fuerte impacto positivo sobre la comunidad según el decano del colegio de contadores públicos de la libertad se ha venido incrementando la recaudación tributaria de impuestos a la renta y gb no si hay una expectativa que mejore de repente es este año 2021 que la renta que se va a presentar presente una mejora considerable en los ingresos para el estado no eso que significaría para la sociedad bueno sabe que los ingresos son los que se reflejan realmente en las obras y en los servicios que brinda el estado y sería una mejora no mejor servicio para toda la población ever burgos informó que la institución que representa ha capacitado a cientos de contadores públicos sobre el correcto proceso que deben cumplir empresas y microempresas de diferentes rubros efectivamente sunat este siempre publica los formularios donde se presentan las declaraciones juradas para personas naturales tenemos el formulario 709 que está y también existe un app que pueden bajarlo por su celular y presentar su declaración de juradas personas naturales y también el formulario 710 que son para las empresas que están en el mismo régimen general no para que presenten la declaración la superintendencia nacional de administración tributaria ha desplegado información de apoyo y ayuda a emprendedores que tengan que cumplir con la declaración a través de sus canales digitales como página web y redes sociales está disponible este soporte quieres posicionar tu marca de manera efectiva en el segmento empresarial la cámara de comercio de la libertad pone a tu servicio la multiplataforma visión empresarial que incluye publicidad en redes sociales microprograma informativo mailing y página web generamos un abanico de posibilidades para que nuestros anunciantes lleguen a su público objetivo pregunta por nuestros paquetes promocionales el microprograma visión empresarial llega a ustedes gracias al auspicio de intermotors y e y y y y